No te hagas padecer Tú no me vienes a borrar Amor es la vida No te hagas padecer 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 Yo solo sé que me da la vista De mi me enamoré No te hagas padecer Si no eres tú, mi bella Nadie me va a hacer No te hagas padecer 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 No te hagas padecer